Ay, discreo, le pagaba 10 mil pesos, 15 mil pesos, a la acción rápida, a 10 mil, ya como vos, cuyo, a la pifada, a la pifada, que es el el que quería más chilo, porque chilo, le digo a él, que él no iba a vender daño, o daño, o daño, o daño, o daño, el que trabajó en el coronel, chilo, le pagaba 10 mil, le pagaba 10 mil, le pagaba 10 mil pesos, yo, se lo pagaba, yo, se lo pagaba, yo, se lo pagaba, yo, se lo pagaba, yo, se lo pagaba. por la policía nacional el reconocido vendedor de sustancia en moca provincia española el nombrado chilo la para agentes de la policía nacional eliminaron de varios impactos durante un supuesto enfrentamiento al reconocido vendedor de sustancia ilícita jonathan rafael martínez rosario alias chilo la para esta persona hace unos meses se había ido viral cuando lo detuvieron aquí en ese momento él también acusaba agentes de policía de que a él le cogían dinero para que cuando él vendía su sustancia entonces iban los policías y él le daba dinero a los policías y le daban banda entonces ahora en un supuesto enfrentamiento que ustedes van a ver ahora más adelante como la esposa de éste se riega totalmente en el hospital donde trasladaron a este joven ya sin signos vitales vamos a escuchar vamos a ver cómo sucedió todo escuchan esto oye 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 hay chichi bueno movimiento fuerte ahora mismo en el hospital en esta ciudad de moca muchos movimientos señores árbol salsero desde el lugar de los hechos y ahora esto es ya cuando se encuentran en el hospital aquí está el coronel señor oye por eso esto a donde fue ese coronel en dónde fue la educa el 30 de mayo relaciones públicas les dará más investigación más escuchen esto Mira esto Carlos Salcedo desde el lugar Mucho movimiento en este momento Sí Mucho movimiento en el hospital En este momento Carlos Salcedo desde el lugar de los hechos Señores Oye, oye El que lo reciba El que haya recibido dinero El que haya recibido dinero de él Que asuma su consecuencia Ay, ay, ay Escuchen, eh Todos los policías Cobrando, eh Increíble Bueno, señores Carlos Salcedo desde el lugar Fuerte movimiento Fuerte movimiento, señores Aquí en el hospital En este momento, señores Carlos Salcedo desde el lugar de los hechos, señores Señores Según la esposa de Chilo Chilo la para Supuestamente ella está diciendo aquí Se regaló un señor en el hospital Eso fue en el hospital Hay familiares Vecinos Todo el mundo Alegando que por qué Si todo el mundo le cogía cuarto a él Todas las policías Iban allá Y ella dice que ella misma Era quien le pagaba Porque él no quería ni siquiera Juntarse con ellos Vamos a seguir escuchando Escucha esto Escucha esto Chilo nunca se juntaron con ellos Era yo la que estaba Yo fui el chino Yo fui el chino Insólito Oye Oye Bueno señores Si así es que están las cosas Como esa mujer lo está contando Ella lleva por el nombre Zuleika Esa es la esposa de Chilo El nombrado Chilo Reconocido en Moca Por vender sustancias Ella dice aquí que Ella era militarmente Que le pagaba O sea Chilo le daba el dinero a ella Y ella se lo entregaba Porque ni siquiera Supuestamente ella Chilo se quería juntar Con esas personas Bajaban personas Del DICRIN De la DNCD El coronel de abajo No el de arriba Mira como lo dijo ahí Cuando ella Sin querer mencionó El coronel de arriba Y el de abajo La gente dijeron No, no, no El de arriba no El de arriba es El que está haciendo El buen trabajo Que en estos días Colocamos un video de él Donde él fue Y demanteló Entró para una casa Y sacó sustancias Y también abochornó A todos los vecinos Por estar apoyando eso Una persona que vendía sustancias Recuerden eso Se me escapa el nombre Del coronel Que está haciendo Un buen trabajo Así como lo hacía El coronel de la cruz Por eso la gente Dijeron ahí No, no, no El de arriba no El de abajo Si el de abajo ¿Me entendieron? Entonces señores Así andan las cosas Es lamentable Que esto siga sucediendo Esto no es novedad Yo lo sé Que no es novedad Pero tenemos que buscar Un stop señores No hay forma Posible De que esto pare Es lamentable Oye, oye, oye Los domingos Los sábados Yo les pagaba La LCD Oye A la acción rápida Porque les tocaba El mono Y el aire y crimen Ay, ay, ay Amo feo Amo feo Oye 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 Dios mío Así andan las cosas Rieguen esto El mundo Esto es increíble Así andan Nuestra policía Nacional Nuestras autoridades Según Vuelvo y reitero La esposa De este Reconocido Vendedor De sustancias Prohibidas En moca Llamado Chilo La Para Que fue abatido Por la policía Nacional En un supuesto Enfrentamiento Nada Es toda pena Señores Este país Va mal Cada día más De mal en peor No se sabe Hasta donde va a parar Tenemos miedo Ustedes ven la denuncia Que ha hecho Ramón Tolentino Como andan Por un lado Atracando Y supuestamente Según lo que dice Esta señora Cogiendo dinero Estamos feos Increíble Dios mío